A partir de entonces, la turba descarga su furor convirtiendo su actitud en violencia antirreligiosa y la emprende incendiando y saqueando numerosas iglesias y conventos. El primer incendio de lo que se llamaría la Gran Sonada se produce en la casa de los jesuitas, junto a la Gran Vía Madrileña. Pero le siguieron muchos otros incendios que se producirían en los días siguientes, en varias ciudades de Levante y del sur de España. En Madrid, durante muchas horas, la multitud es dueña de la calle y el vandalismo se desarrolla en completa impunidad. La Guardia Civil espera órdenes para intervenir, pero el gobierno se limita a condenar verbalmente estos actos, pero no intenta evitarlos, ni exige a nadie responsabilidades por ellos. Esta pasividad permite que sean muchos los edificios afectados antes de que se tome la decisión de declarar el estado de guerra. Al salir el ejército a la calle, cesan las revueltas y los amotinamientos, pero los edificios incendiados siguen ardiendo durante toda la noche. Hasta siete edificios religiosos han sido pasto de las llamas en la capital del estado. La Casa Profesa de los Jesuitas en la calle de La Flor, el Convento de Maravillas en la calle de Bravo Murillo, el de las Bernardas en Isabel la Católica, los Salesianos en la de Villa Onil, los Carmelitas de la Plaza de España, el Convento del Sagrado Corazón de Chamartín de la Rosa y el Instituto Católico de Artes e Industrias del Paseo de Alberto Aguilera. Al día siguiente, la Guarnición de Madrid, reforzada con varias compañías de los cuarteles de Alcalá de Henares, protege los edificios siniestrados y distribuye patrullas por la ciudad. Un grupo de vehículos blindados estuvo de guardia toda la noche en la Plaza de la Armería, velando por la seguridad del Palacio Real. Al ver al ejército en la calle, muchos vecinos de Madrid temen que las cosas se pongan peor. Y no ayuda mucho la visita del militar Keipo de Llano y sus oficiales, que quieren inspeccionar la situación de los edificios siniestrados. Advirtiendo que su visita aumenta el temor del público, el capitán general de la primera región intenta calmar los ánimos de los allí concentrados. Pide tranquilidad y garantiza el final de los desórdenes. Varias voces se alzan para protestar por la tardanza de la intervención militar en los disturbios. El gobierno responde expulsando de España a dos de los eclesiásticos que mostraron su descontento y consigue así descontentar más aún a las masas católicas y de derechas. Este hecho sería determinante en el planteamiento de los dos años siguientes. ¡Qué barbaridad! Menos mal que yo no lo viví, me lo han contado mis mayores. ¡Qué barbaridad! Vaya una libertad y una democracia que trajeron a España en aquel año de 1931 esos republicanos de tres al cuarto. Señor Garzón, esto también es memoria histórica. Seguramente que muchos de los que le jalean en la universidad pública de este país pues probablemente es que no lo sepan o no quieren saberlo o no se han enterado de estas atrocidades que escasamente hacía un mes que había sido proclamada la Segunda República. Implantada, o sea, implantada por la fuerza. Hemos visto la forma en la que se produce ese movimiento de tipo revolucionario. Largo Caballero hablaba de que lo que había ocurrido en abril del 31 era un movimiento revolucionario. Entonces, efectivamente, al mes tienen lugar estos sucesos pero para entender el contexto en el cual tienen lugar yo creo que es conveniente recordar cómo se formula el nuevo régimen que acaba de nacer. Es conveniente recordar cómo ese comité revolucionario que había traído la República se autoproclama, se convierte a sí mismo en gobierno provisional que toma el poder, como dirá precisamente un catedrático de derecho político en 1932 sin tramitación y sin resistencia ni oposición protocolaria alguna. Es decir, que el propio comité ejecutivo que ha provocado el movimiento revolucionario se autoproclama gobierno, designa a quien ha de ocupar el puesto de presidente del gobierno que asume a su vez la jefatura del Estado que es Alcalá Zamora y a su vez Alcalá Zamora designa a los miembros del comité revolucionario miembros del gobierno. Ese es el gobierno que va a enfrentarse a estos sucesos. Me quisiera tomar una licencia de preguntarle algo y es cómo se puede acumular tanto odio contra sus antepasados, sacerdotes y monjas. Eso tiene que ser por algo, por alguna causa. O sea, tanto daño recibió tanta gente, tantas personas del clero y de esas santas mujeres que siempre, yo creo que la tradición de las monjitas ha sido siempre hacer el bien, ¿no? Pues yo voy a contestar. Dos de las que se quemaron en Madrid fueron centros que se dedicaban a dar enseñanza precisamente a gente pobre y que tenían un prestigio enorme y que es absolutamente inconcebible. O sea, todavía si hubieran quemado un convento de las zonas ricas, aristocráticas, dirías, bueno, pero es que quemaron dos... Pero eso es un signo de cobardía, porque no se iban a asaltar donde estaban los políticos o los cuarteles. Lo que ocurre es que este odio no es un odio de naturaleza sentimental, o sea, no es un odio que responda a una agresión previa o a un sufrimiento previo, sino que es un odio de carácter ideológico. Es un odio que se había venido cultivando, bueno, directamente en los últimos años, pero en la propia historia de España, prácticamente desde hace dos siglos. Recordemos que prácticamente hacía 100 años que las mismas calles de Madrid, en 1835, 1836, en otras ciudades de España, habían sido escenarios de las primeras matanzas de religiosos, de frailes, de sacerdotes, a gran escala, que son las que tienen lugar precisamente en los primeros pasos del Estado liberal español. Primero la ideología liberal y luego la ideología socialista y anarquista, a lo largo de muchos años había cultivado sistemáticamente una ideología dentro de cuyos postulados fundamentales era el odio a la religión. Yo estoy convencido de que más de un español que a lo mejor estaba ilusionado porque se comenzaba una nueva etapa, un nuevo periodo, siempre hay ilusiones y cuando eso que nos decían de la transición y la democracia, pues ha habido mucha gente que tenía ilusiones y luego se ha desilusionado. Estoy seguro que muchos solamente al mes de esas ilusiones que podían tener ya se desilusionaron cuando vieron lo que vieron. Hay que decir, en primer lugar, que el documental ese es más falso que Judas, es de ese tipo de documentales pseudo históricos que tanto han cuajado. Podría decir 40.000 cosas de él, pero por ejemplo habla de la dictadura de ocho años, en realidad fue de seis años y algo, que no había primero de mayo, pero había unos aumentos salariales muy importantes, mientras que al llegar a la República también hicieron aumentos salariales, pero entre la inflación y un paro galopante los anularon. Eso no lo dice. No dice que con la dictadura colaboró el Partido Socialista. Pero es que un documental no puede ser un libro. No, 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 pero eso lo puede decir en dos palabras. Que el Partido Socialista colaboró con la dictadura y que al llegar a la República la consideró, no se integró en ella, como decía, sino que la consideró una cosa meramente instrumental hasta que llegara la ocasión de imponer su dictadura, la que llamaban la dictadura del proletariado. Y así sucesivamente. Y luego olvida, o no pone suficiente, no remarca lo bastante, que las quemas de conventos, que no solo fueron de conventos, fueron de bibliotecas, algunas de las más importantes de España, que destruyeron labores de investigación de años y años, de personas, fueron también de escuelas. Sí, en Alberto Aguilera, ¿no? Ahí había una biblioteca impresionante. Sí, en la calle La Flor, en la calle La Flor, la de los jesuitas. La de los jesuitas. Había centros de enseñanza. Cuando yo realicé este documental sufrí censura. Sí. ¿Tú hiciste ese documental? Sí. Pues te han engañado. Te han engañado porque faltan un montón de cosas. ¿Entiendes? Perdona que sea tan crudo. No, no, no. Perdona que sea tan crudo, pero estos detalles. Luego, bueno, en cuanto al odio a la Iglesia, es que era el único aspecto en que estaban de acuerdo los socialistas, los republicanos, los anarquistas y casi todos. Que por lo demás se llevaban a matar entre ellos. Se llevaban a matar entre ellos. Pero en el odio a la Iglesia estaban todos de acuerdo. Y eso venía, yo creo, de la Revolución Francesa. Es decir, aquí se pensaba que había que hacer algo como la Revolución Francesa que al final la hicieron. Y eso fueron los primeros pasos. Luego hay que decir otra cosa. La masa de la población no era antiqueritical ni anticatólica. Eso eran grupos pequeños. Cuando habla de una muchedumbre en la calle, eran muchedumbres pequeñas. El propio Prieto salió y dijo son bandas de golfos. Lo que pasa es que, claro, como el gobierno no movilizó a la policía y Azaña se, vamos, impidió que interviniese el orden público, fue Azaña directamente el que más insistió en que no interviniese el orden público. Bueno, estuvieron todas las noches reunidos, ¿no? Sí, sí. Y cuando ya deciden algo ya era tarde. Azaña impuso que no intervinieran. Sí. Bueno, sí, eso de la multitud a mí me ha extrañado a mí, porque efectivamente dice la multitud se apueblo el llueve de las calles, no hubo tal multitud, hubo grupos de activistas más o menos numerosos. Que estaban todos orquestados, ¿no? Sí, sí. Pero sí, la reunión del consejo del ministro duró toda la mañana.